Tres deseos. ¡Exacto! Pero, pero ¿de dónde la habéis sacado? De el fondo del mar, la fruté y... Y apareció el gran, y fantástico, y guapo, un genio, y continuó su primer deseo. ¡Hazla, un genio, un genio! Y, y escuchad, ¿dónde, dónde está? ¿Dónde está quién? El genio. ¡Soy yo el genio! ¿Tú? ¡Pero qué ha...